Bueno amigos, les tengo otra entrevista, es de Carlos del canal de TuMondoAndroid, espero que les guste, que les encante, que lo sigan y que nos veamos de nuevo en otras entrevistas. Besitos, bye Cuéntanos, ¿cómo se llama tu canal? Bueno, mi canal se llama TuMondoAndroid, ¿cómo se te ocurrió la idea de crear un canal? Bueno, la verdad es que no fue una idea, fue algo espontáneo, simplemente se dio, resulta que un amigo de México tiene un problema con su celular y yo sabía cómo resolverlo, así que me decidí a hacer un video y entonces agarré y como era muy pesado para enviarlo por Facebook, ella me hizo que lo colgara YouTube, yo lo colgué, luego la gente le empezó a mirar el video, le comenzó a gustar el tutorial, como la gente se comenzó a suscribir y me decían que suba más videos y todo eso, pues decidí hacerlo y así fue como sucedió lo del canal, no fue algo que yo dije, hey voy a crear un canal y pues nada, no, eso no fue fácil, simplemente el canal serio, aquí estamos. ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? Bueno, la verdad yo llevo YouTube, mi canal lo creí en el 2012, en junio o julio o algo así, pero luego estuve un tiempo de subir videos, luego me fui a hacer el servicio militar en mi país y pues no tuve, no hice más videos y subí así por temporada, no más videos, por ejemplo, cada cierto tiempo y todo eso. ¿Recuerdas cuál fue tu primer Smartphone? Bueno, mi primer Smartphone fue un Samsung Galaxy Jones, que lo tengo de ti. ¿Qué teléfono tienes actualmente? Bueno, actualmente tengo el Samsung Galaxy S4 Mini GTI 9190, versión 3D, porque existen otras versiones que son LTE, con Android, claro, con una custom run, que tiene Android 5.1, lo tengo ruteado y esas cosas, que es esto. ¿Qué es lo que más te gusta del sistema operativo Android? Bueno, lo que más me gusta del sistema operativo Android es que lo podemos agarrar y cambiar esto, quitar aquello y siendo usuario root podemos borrar el sistema, mandarlo a la mierda, podemos hacer lo que nosotros queramos. Eso es lo que me encanta del sistema operativo, que no es como otros sistemas, que tienen nada más cierto limitado, tiene que ser jailbreak, ya con lo que dice jailbreak ya saben a qué me refiero, aunque no estoy muy, no estoy en contra de los usuarios de iPhone, a los consumidores Apple, pero la verdad me gusta que el sistema sea un poco así, que no se pueda agarrar y quitar esto, poner aquello y ese tipo de cosas, aunque tengo que aceptarlo a la hora de la seguridad, se la reparo, porque es uno de los sistemas más seguros que hay. Para ti, ¿qué es lo más importante a la hora de elegir un smartphone? Lo más importante es que yo me sienta cómodo con el mismo y que tenga una buena batería, claro, que tenía la oportunidad de elegir otro smartphone que no sea el Galaxy S4 Mini, tenía la posibilidad de elegir el S4, pero no me gustó porque era demasiado grande y saltar de un Samsung Galaxy Job a un S4 es un teléfono muy grande. Y me decidí por el S4 porque al tener los, el S4 Mini, porque al tener los dos en la mano me sentí más cómodo con el S4 Mini. En tu opinión, ¿cómo sería el smartphone perfecto? El smartphone perfecto para mí sería, o sea, uno que le dure la batería por lo menos tres días, cuatro días, sería un putazo de teléfono. Un teléfono que le dure la batería tres o cuatro días porque ahora resulta que el tema más esencial a la hora de mirar qué smartphone queremos es la batería, porque no creemos un smartphone de que tengo una batería de mierda que no le vaya a ayudar a nada. ¿Qué aplicaciones son imprescindibles para ti? Bueno, yo la verdad no utilizo muchas aplicaciones, simplemente con el Messenger de Facebook y con Spotify para escuchar música, lo que más utilizo es Facebook, casi no lo utilizo, simplemente lo que más te chatear, si quiero abrir Facebook, lo hago en un computador, pero aunque sí tengo instalada la aplicación, hay muchísimas aplicaciones que tengo instaladas, pero la verdad no las utilizo casi. ¿Cuál es tu juego para Android favorito? Bueno, mi juego favorito para Android es Agar.io, que es un juego que ha salido ahora hace poco, bueno, hace un par de meses y la verdad que me ha gustado muchísimo, resulta que eres una partícula pequeña, luego tienes que seguir comiendo más alas más pequeñas y así sucesivamente, a mi vez vas comiendo más, vas creciendo y el chiste es que debes encajar en el top, es un juego muy activo, se los recomiendo. Y también el Mother Comeback 5, que, o sea, tengo aún no se voy a contar, resulta que cuando el Mother Comeback 5 salió, lo compré, no lo recuerdo, pero fue una cantidad para mí considerable para una aplicación, y luego a la semana, pues resulta que lo ponen gratis. ¿Se imaginan lo que es en ti? ¿Qué opinas de que los smartphones sean tan caros? Bueno, ¿qué puedo decir? Yo no creo que para... o sea, es una locura tener un smartphone tan caro, para el ingeniero claro que sería lo que tendría que tener, pero para mí que no lo tengo sería una locura. O sea, ¿quién resulta que hoy día me compré el S6, el S7, el iPhone 50, o alguno de esos que salen, pues y que lo compro hoy día y mañana me llega a morir? Pues no, la verdad no me... Los smartphones caros como que no son para mí lo accesibles. Además, siempre que salen, salen con un precio de putazo, de precio que le... vuela por los aires y... y pues resulta que ya luego de un mes, dos meses, tres meses, el precio se va así, porque ellos ven que no les está dando. O sea, puede ser el smartphone más bonito, pero al darle un precio elevado, nadie lo va a querer comprar. Y bueno amigos, esta ha sido toda la entrevista. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte. Bueno, no olvides pasarte por el canal de Tu Mundo Android, buscar los tutoriales, todo lo que tenemos. Recuerda que el canal está hecho por ustedes y para ustedes.